¿Qué tal amigos? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Últimamente he visto, pues, muchas publicaciones de personas que dicen Oye, si tú a mí no me escribes, si tú a mí no me hablas, si tú a mí no me marcas, yo nunca te voy a marcar Y yo creo que yo en determinado momento también he sido así, todos hemos sido así, no podemos negarlo Es decir, que esperamos a que las demás personas nos busquen para nosotros buscar a los demás Pero, miren, yo creo que ya estamos en una etapa de nuestras vidas En una época en la que el mundo se contaminó ya con muchas energías negativas Con muchos pensamientos negativos Y yo creo que en alguien debe de caber la prudencia para decir Ey, tú no me buscas, no te preocupes, yo voy y te busco, tú eres mi amigo, tú eres mi familiar Te quiero, te amo, eres mi novia, mi esposa, lo que sea Entonces, yo creo que debe de caber la prudencia en uno Es uno quien debe de poner de su parte Para que esto no se convierta en un círculo vicioso De personas, que tras personas y tras personas, pues nadie busca a los demás Que nadie busca a sus amigos, a sus hijos ¿Cuántas veces no se han peleado padres con hijos por algún capricho, un berrinche? Y que no se buscan ¿Cuántas veces una pareja no se ha peleado? ¿Cuántas veces los amigos, sobre todo, eso es lo que pasa muy, muy seguido ¿Cuántas veces los amigos dicen, como tú no me das like a mí, yo no te doy like a ti? Como tú no le das, me encanta, yo no le doy, me encanta ¿Por qué no romper ese ciclo, ese círculo? ¿Por qué no poner uno de su parte? Y aunque tú busques a una persona y esa persona a lo mejor no te busque Pues ni modo, volver a intentarlo y volver a intentarlo y volver a intentarlo Claro, siempre y cuando no se dañen a las personas Porque yo creo que en alguien debe de caber la prudencia En alguien debe de estar esa parte de vitalidad, de buscar la armonía Porque los seres humanos sin familia y sin amigos Pues estamos perdidos, estamos sumidos en un mar de depresión y de soledad Entonces, ojalá este video les haya gustado Si a ustedes les ha pasado con algún amigo que no frecuente En alguna pareja, a lo mejor, qué sé yo, familiar Pues háganlo, inténtenlo Y si esta persona no les contesta esta búsqueda que ustedes hicieron Pues ni modo, no queden ustedes Y si lo tienen que hacer una segunda vez, una tercera vez Pues a lo mejor a ustedes les llegó la madurez para poder hacerlo Y para poder buscar a sus amigos, a sus familiares, unirlos Porque unidos, pues somos muy poderosos, somos muy fuertes Y solos, pues somos muy débiles Un abrazo a todos y buenas noches